Horóscopo de Virgo para hoy, sábado, 11 de mayo de 2024. Tienes que buscar un método de trabajo que sea más acorde con los objetivos que te marcas. Tan pronto tratas de matar moscas a cañonazos como te quedas corto. No seas hoy demasiado flexible con una persona que en las últimas fechas se está aprovechando de tu buena voluntad para librarse de responsabilidades que sólo le corresponden a ella. A pesar de que a tu alrededor las cosas no van demasiado bien, tu espíritu constructivo y optimista puede contribuir a mejorar la situación. No dudes en echar una mano a quien lo necesita. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.